Todo empezó a ser yo en buen tiempo, con un día de mal tiempo Hermanos de la angustia y del mal temperamento Viendo cada vez como todo se ajustaba al ambiente Menos él, menos yo, menos su remordimiento Menos mi mierda de suerte Que cada vez que la pongo a pruebas asusta y pierde Que correte el peligro, pero no es peligro Si le teme a todo lo que la misma no entiende Estoy cansado de hablar tanto, son palabras que no quieren Son palabras que no sienten, son papeles que no aguantan Ya me cansé de todo, que me traigan a la parca Y si no me la traen, yo mismo salgo a buscarla Que le aguanto la vista hasta que no me den las cartas Que hoy fueron 33, pero mañana serán cuantas Si hasta el más optimista llora cuando mi alma canta Son sueños de avariciosos forjados entre ratas Cruzados por el destino de terminar en la cloaca No hay más hijo de puta que el que idolatra Mahatma Para cubrir su miseria medita dictando un mantra Estoy cruzado con la vida y la vida no tiene acta Entendí que es peor mientras más le diga basta La idea que tenía era que sea lento Corté la intro del álbum así que la viola sola Lascio que yo creo sin batan a huecar Ah, no, it's not my first It's not my first time here It's not my first It's not my first, I'm here It's not my first It's not my first, I'm here It's not my first It's not my first, I'm here Dame un poco de esa paz Que hora puedo obtener Si no, no puedo escapar Si no, no puedo volar Si ya no te puedo ver Solo el tiempo nos dirá Que de mí necesitas Y si me necesitas No me vuelvas a mirar Con los ojos para atrás Que sabes que cada vez Que a mi vida vos volvés Mi parte buena se va No, no Por aclarar No, no Me va a decir Que estuvo bien Tu amor por fin Se parte el beat Se parte el beat It's not my first It's not my first I'm here It's not my first It's not my first I'm here It's not my first Cuando me miras, me quiero escapar Otra realidad, no sé qué decir No sé si está mal, no me dejes ir No me dejes mal No ves que me fui de casualidad Y volví al lugar, siendo un número más No ves que me fui de casualidad Y volví al lugar, siendo un número más Cuando me viste, cambié la mirada Sé que la luna va a recompensar Todo este daño te hace que está mal Todo este daño de mierda capa Ahora me encierro y no quiero escapar Ya perdí todo y todo quedó atrás Si fuiste mito, dime otra mitad Si algún día canto, me vas a escuchar Mi cabeza vive un lío, otra vez más que me ahilo Me asusto de lo sombrío, poco confío De quien odia a mi enemigo Yo no lo odio, lo envidio Que me lleven a Gomorra, que esos dos me hacen más frío Caminen por mi camino y me duelo y sin suicidio Y en una de esas los miro Tanto tiempo bajo este frío Hizo mi talento más sombrío Mi voz ronca y bajos mis latidos Es que no puedo esperar, no, no, no Ya no sé qué decir cuando me miras Me quiero escapar a otra realidad No sé qué decir, no sé si está mal No me dejes ir, no me dejes mal No ves que me fui de casualidad Y volví al lugar siendo un número más No ves que me fui de casualidad Y volví al lugar siendo un número más Es que ya no sirve nada caminar por mis recuerdos Me grito y me lo digo cuando pierdo tanto tiempo En seguir escuchando Extintation reviviendo La mierda que me hizo y por la cual sigo sufriendo Pero qué más da, un adicto al dolor nunca sanará Así que solo en un laberinto me vuelvo a encontrar Peleando con mi altar por quien quiere tomar decisiones y acciones Sobre mi fucking pierdo esta shit Ya no sé qué decir cuando me miras Me quiero escapar a otra realidad No sé qué decir, no sé si está mal No me dejes ir, no me dejes mal No ves que me fui de casualidad Y volví al lugar siendo un número más No ves que me fui de casualidad Y volví al lugar siendo un número más No ves que me fui de casualidad Ah, 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 ah Dámelo Oh no, dame un poco más de love Que ya no puedo salir Que ya no puedo salir Dame un poco más de love Dame un poco más de love Dame un poco más de voz No, no, que ya no puedo salir No, no, que ya no puedo salir De tu infierno monótono sin un fin Hay veces que me recuerdo y recuerdo lo que es sentir Y es justo cuando me acuerdo me estoy recorriendo a mí Y es justo cuando me acuerdo me estoy recorriendo a mí No puedo más, no puedo estar, no puedo dar ni un solo paso En este bar donde el que da el mejor concierto gana el paso ¿En dónde está? ¿Qué estoy buscando? Estoy ahogándome en el fracaso De ser otra triste estrella apacada por el ocaso Dame un poco más de love Que ya no puedo salir Que ya no puedo salir Dame un poco más de love Dame un poco más de love Dame un poco más de voz No, no, que ya no puedo salir No, no, que ya no puedo salir I'm a love, I'm a love Juan, por mi cuenta Puedo escaparme lo intentan Quieren quitarme lo poco que tengo Me tientan, dámelo, todo me tientan El po público a hacer que se sienta Siéntalo, dell me todas sus cruces Me acostumbro a cargar las que no me corresponden Ya no es que cuando es el dónde Me dicen que tengo teto No tengo alma Decirme eso, faltarme El respeto Falta de trato y de hechos Hablar tanto, viso, muto Hablar poco me da miento O hablar de bomba y sosiego Pensar que yo era tan bueno Un trato que hicimos me hizo quedarme segundo Pensar que me dieron todo Me lo sé al micro, dámelo y me como al mundo ¿Cómo apretar si abarco un infierno? ¿Cómo no estar sin un gobo en tierno? ¿Cómo me vas a decir que también cuando yo veo otra vez de tus ojos un cuervo? ¿Cómo le vas a mentir al Cerbero? Me saludaba cruzando los dedos Y me juraste que iba a ser eterno Ahora quien derrite el hielo Fuego In the time alone, tome más sabor Sé que juntos somos menos, pero voy mejor Ahora soy quien soy, no hay cap en tu show Si me acapó un día de estos, olvidaste todo ¿Puoco me estén todos? No le caso por lo negado que yo Invítame yo Ahora soy peor, no soy super vato Todo está prendido, fuego, pero sigo bailando 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 Si giras la rocola y me rompo un chat Te vas a olvidar de lo que te dije Me arregle los dos ojos sin mirar otra más Como te envidie cuando te vestiste Con ese vestido quemarte la ciudad Chanta actitud con un solo dije Entonces me di cuenta que no soy tan mal Y no soy tan bien, pues son mi rutin Todo está prendido, fuego, pero sigo bailando Todo está prendido, fuego, pero sigo bailando Todo está prendido, fuego, pero sigo bailando Otra noche te desvelo Dentro el perfume de tu veneno Si mi cuerda ya no suena a cero Si mil veces te dije que quiero Y mi conciencia por el suelo Por estar decaído en enero Pero ahora quiero ver mi pretty Si no muero que levanto un vuelo Y si para mi mi compañero Siempre estamos dando la nota en exceso Pero lo que salga de mi mente Pa' ser arruinado por este proceso Que me está matando hace mucho No veo mis salas, son solo cimientos Lo que toco se convierte en cobre O se escapa de mi nasa por todo tanto Todo está prendido, fuego, pero sigo bailando Todo está prendido, fuego, pero sigo bailando Todo está prendido en 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 fuego, pero sigo bailando Soy otro ángel sin cabeza, con los ojos en la espalda Quien no guía, quien camina, no sé que ya está en las malas En las manos de mi musa, entendí lo que es la rabia De que Morfeo te abraza y no se sienta tu mirada De verme en retrospectiva y sentir como más abrazada Aunque el de socios costumbres siento tu nombre en las balas Mis piernas nos acostumbran a los pozos de esta carta Que sigo sin escribir hasta que mi alma haga abstract Triste aceptar mis pasos cuando lo guían Mi modo de tratar a mi persona y a la que está sobre mi hombro Yo sé que voy a salir aunque todavía no sé cómo Cada uno tiene su infierno y el mío es el peor de todos Siento frío en la ciudad Como me recorre lentamente y me entran los lágrimas No me estarían ayudando, no, no me estarían ayudando No, poco a poco me estoy matando Pero entendí que si los hago, mi destino es despertarme siempre en el mismo lugar Siempre en el mismo lugar, no, no Soy el juglar de mi propio infierno Soy el juglar de mi propio infierno Quiero estar donde están todas las armas que nunca encontraron Un solo lugar en un solo lugar en su mente Soy el juglar de mi propio infierno Soy el juglar de mi propio infierno Yo sea un juglar de mi propio infierno